Bueno, a nivel nacional nosotros tenemos o estamos realizando operativos en cuanto al control de lácteos, específicamente sobre las leches. En nuestra zona lo estamos haciendo, hoy hemos venido haciendo ya los meses anteriores, lo hicimos en noviembre, lo hicimos en diciembre y hoy hicimos acá en Girón y en San Fernando. Bueno, lo que estamos haciendo es control de bebidas lácteas, control de leche, control de derivados lácteos y específicamente, como decía antes, en la leche. Estamos verificando y estamos socializando a los propietarios de los establecimientos de comercialización sobre la leche. Sí, como todos sabemos, la leche es un derivado animal de la vaca específicamente y no puede tener ningún adulterante, en este caso suero de leche. Entonces, lo que hacemos es revisar etiquetado de los productos que estén en supermercados, revisando que estén cumpliendo con la normativa de leche, es decir, que no tengan ningún adulterante ni ninguna adición de componente que esté fuera de la normativa. ¿Esto es decir a los productos que están expendio en tiendas o también a las fábricas que existen en esta región? Hacemos a todo. En este caso no tenemos de elaboración o no tenemos empresas que infunden leche pasteurizada, leche UHT, dentro de los dos cantones, tanto en San Fernando como en Girón, por lo cual estamos haciendo la socialización en centros de comercialización. Pero a nivel nacional lo que hacemos es en los dos locales, tanto en los lugares donde se elaboran como en los lugares que se comercializan. ¿Qué lugares ha recorrido? Bueno, en Girón hoy hemos recorrido las plantas de lácteos, más o menos unas tres o cuatro, igual en San Fernando. De igual manera hicimos el control de bebidas lácteas, bebidas alcohólicas, es decir, que los lugares donde se estén destilando, donde se estén elaborando productos de este tipo, estén cumpliendo la normativa nacional y que no tengamos ningún tipo de problemas con la salud de la población. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Todo está normal o hay algunas novedades? Sí, a nivel de los dos cantones no hemos encontrado mayores novedades. A nivel zonal sí, cuando nosotros encontramos productos que posiblemente estén cumpliendo con la normativa en etiquetado o que a simple vista evidencien cierto tipo de anomalías o que confundan al consumidor, pues se procede según la normativa y generalmente igual hacemos controles de nivel 2 que se llaman, que es la toma de muestras, para determinar que estos productos estén cumpliendo con lo que dice la normativa. Si estos operativos no son anunciados, lo hacemos con el fin de precauterar la salud de la población, es decir, de garantizar que las plantas que están elaborando estos productos estén cumpliendo con la normativa. ¿Qué recomendación se daría a los consumidores como también a los proveedores? Hay que recordar a la ciudadanía que se debe verificar las fechas de elaboración, las fechas de caducidad y la etiqueta en general. Sí, todos los productos procesados siempre van a tener una fecha de expiración, es decir, hasta cuando el producto puede ser consumido. Después de la fecha de expiración no se puede consumir ya que no es seguro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.